Está capturando Cácer ¿Dónde estás tú? Venga Sí ¿Dónde está el muñeco? Joder No mato a nadie, ¿qué pasa? ¡Tenemos ventaja táctil! ¡Sigue en tus manos D! ¡Mierda! ¡Uy! La han matado, ¿quién la mató? ¡Anton! 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 ¡Obtenemos Cácer! ¡Punto a la puerta! ¡Me he capturado! ¡Enemigo en Cácer! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Dónde está la mierda? ¿Lo has visto o qué? ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Deja en la zona! ¡Vecemos el objetivo, Anton! ¡Hemos perdido, Anton! ¡Hemos venido! ¡Avión de bombardeo! ¡Avión de bombardeo! ¡Pero si lo ves avisa! ¡Pero si lo ves avisa! Sí, pero no escucha siempre. ¿Dónde está? ¡Ah! Mierda Al medio, se va Mierda Si, va a pillar el bicho Joder Está abajo en el muelle No El enemigo está capturando El enemigo está capturando Aeronave de reconocimiento Vamos a por el siguiente avance 22, 22, 8 ¿Con qué vas? ¿Con qué clase vas? ¿Con qué clase vas? Fusil, fusil ¿Qué tienes que hacer? ¿A las 50 bajas? Nada, por aquí ¿Qué tengo que hacer a las 50? Mierda Mierda Los van a matar ellos Yo no sé quién lo ha matado Perdemos el objetivo Berta Berta Está aquí este hijo de perra Nada, que no sale de aquí Mierda, ¿ves? ¿Qué hace el canata? ¿Qué hace el canata? El enemigo está capturando Anchor Hemos perdido la superioridad En la potencia de fuego Han lanzado una bomba A cubierto Aeronave de reconocimiento Enemiga en el aire Perdemos el objetivo Anton Ametrallamiento Enemigo A cubierto El enemigo está capturando Anton Náser es nuestro Controlamos todos los objetivos Mantenga la mostración Apuros Necesitamos refuerzo Han lanzado una bomba ¡Aaah! Nos estamos imponiendo a ello Enemigo en Berta Berta está en apuros Berta está en apuros La conoces a Berta Conoces a Berta ¿Conoces? Están apuros Hemos mucho más Nos ataca un caza A cubierto Apuramos Anton El enemigo está capturando Cáser Anton controlado Hemos perdido Cáser Tenemos Berta La ha matado El enemigo está sufriendo Muchas bajas Continúen así Lo que la mató El enemigo está capturando Anton En el patio Madre mía ¡Madre mía! ¡Anton está en apuros! ¡Damos refuerzo! ¡Capturamos Anton! ¡Nos dispara el artillero de una aeronave enemiga! ¡A cubierto! ¡Joder! ¡Perdemos el objetivo! ¡Joder! ¡181! ¡181! ¡Nos disparan! ¡Hemos perdido B! Cago en la hostia Bueno, cuarenta y uno dieciséis